Música Música Y corría, 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 como el viejo por el vidente Más de mi amistad que está en el hielo de su mente Música Como un almacenador, el plomo le corta los bebidos Música Y el reglamento que pasaría sobre mis sueños siempre he perdido Música Y la noche en el último grado, las estrellas con el universo Llorando sin querer mucho en mi gran sol Música Y corría, 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 como el viejo por el vidente Música Y la noche en el último grado, las estrellas con el vidente Música 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 Música